El profesor Pedro Castillo Terrones, presidente del Comité Nacional de Lucha de la Base del SUTE, por estar con nosotros. Yo, sinceramente, cada vez que lo escucho, o sea, me convenzo más de que no tiene ninguna lógica el no sentarse a conversar con ustedes en este momento. Directamente, la gente que sabe y maneja la educación peruana, ¿no es cierto?, que tiene capacidad de decisión, quiero decir, sobre la situación de la educación peruana, que es la ministra de salud y su equipo. Y que esto debería ocurrir al menor tiempo o al menor plazo posible, ¿no? Y nada más, ¿no?